Josefina Vengo a contarle la historia de las parejas Todita que llegamos no miren que casualidad La que bailaba con Polo le dicen Papagabá La que bailaba con Juan le dicen Papagabá La que bailaba con Nacho le dicen Caracayo La que bailaba con Toño le dicen Alistimoño La que iba con Fortunato le dicen Caracato La que andaba con Ramón le dicen Caracayo La que andaba con Amiel le dicen Caracayo La que andaba con Angulo le dicen Caracayo flavor a Jascabel flavor a Jascabel flavor a Jascabel Y esa Josefina Parece que es se allá de Que guerrero ¡Voy! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Culebra Cascabel Culebra Cascabel ¡Oye! ¡Oye! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡También los hombres! ¡Escupido a los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Suscríbete al canal!